Bienvenidos a Famosos TV. Tras tantas polémicas, Tom Brousset se ha reencontrado con su ex-suegra, Nela, la madre de Melissa, donde han dejado alguna que otra imagen que según el presentador Jorge Javier han sido de las más bonitas de esta edición. Lejos de las broncas y reproches de este tiempo atrás, Tom y Nela se han fundido en un abrazo donde Tom se ha puesto a llorar. A mí no me gusta hacer daño a la gente, siempre he sido un buen chico, lo soy, y no me gusta hacer sufrir a la gente, y sé que he hecho mucho daño a Melissa y a su familia, siempre les he tenido en el corazón, quiero mucho a esta familia y sobre todo a mi ex-suegra, siempre me han cuidado bien, pero pasó lo que pasó. Ha dicho Tom, muy emocionado, Nela ha querido enterrar el hacha de guerra, se acabó, no hay rencores, el pasado pasado está, yo me he enfadado mucho con Tom, pero siempre le he querido mucho, borrón y cuenta nueva. Suscríbete, dime en comentarios que te ha parecido este inesperado reencuentro, dale a me gusta, comparte, activa todas las notificaciones, nos vemos en el próximo vídeo.